Bueno, esto es Factoría Verde 2015, este año nuevamente es una factoría gourmet. La idea es promover nuevos emprendedores en el área gastronómica, orgánica, verde, sustentable. De hecho, esta es la propuesta, también es la estructura con lo que están hechos todos los espacios. Y es el primer evento, en rigor, que hacen los alumnos saliendo un poco del mundo, digamos, invitando, convocando gente externa a la universidad. Y es una manera que tienen de montar su primer evento, desde la planificación, el desarrollo, plantear su proyecto y darlo a conocer. Y se sortean diferentes temas y tienen que gestionar una posible muestra de un emprendedor, algún auspicio, de acuerdo a los temas que le tocan. Nueve espacios, podemos, si hago el recorrido, tenemos snack, quesos, pastelería, cafetería, vinos, helados, especias, chocolate, té. Es el segundo evento que hacemos en la carrera en primer año. Creo que sirve mucho para empezar a agarrar práctica, a conocer el mercado y, sobre todo, a empezar a entender un poquitito más de lo que se trata la carrera de dirección y producción de eventos. Bueno, yo venía con, no con tanta expectativa, porque, bueno, era un trabajo hecho por gente de primer año. Todo tiene un detalle típico como de diseño. Por lo tanto, los productos están muy bien presentados. Se nota que hubo mucho trabajo detrás de esto. La gente se está cuidando más, haciendo más deporte. Entonces, la gente intenta aprender más sobre la comida, saber qué está comiendo. Porque antiguamente era solamente comer rico. Hoy día comer rico, pero comer sano. Conoación.